Bueno, el otro día, claro, hemos tenido que interrumpir porque es una entrevista a la GAST. Nos quedamos un poco en tu juventud, en tu niñez y demás. Y no me contaste nada sobre... porque tu padre era 20 años mayor. Y falleció pronto. Sí, a los 66 años. Mi hermano, el pequeño, tenía 5. ¿Y cómo fue aquello? Mi hermano fue bastante malo, porque hemos quedado muchos. Hemos quedado 10, y el pequeño tenía 5 años. ¿Y tu madre a cargo de todos? Y había solamente... había 3 casados. Mi hermano mayor... Que ya no estaban en casa, ¿entonces? Claro, Olga estaba en Madrid. Y ya tenía una niña, mi hermana Olga. Y visitan a Blameda, ya también tenía una niña. No, la niña lo tuvo después. ¿Y cómo recuerdas cómo lo vivió tu madre? Ah, sí, bueno, claro, el chico que tuvo mi hermana visita. Era como Blanca, como la Blanca, la deuda. Sí, tenía la misma edad. Y vinieron a Madrid, de Madrid a verla, cuando estaba tan malita. ¿Tu madre no pasaría mal? Mi madre es que tuvo un cáncer de atriz, y duró 6 meses. Digo, cuando falleció tu padre. Que tuvo que estar a cargo de todos. Ah, mi padre, claro, mi padre fue antes que la vecina. ¿Y de qué falleció? Claro, mi padre falleció de un cáncer de vejiga. Ah, lo que tenía muy bueno. ¿También, de verdadito? Sí. Sí, también no duró mucho, porque empezó a sangrar, bueno, tardaría un año, ¿eh? En casa sin mar, sangrando y tal. Y luego ya se fue a Oviedo, y ya le hicieron un agrado, no sé qué, pero vine a los días o tres y murió. Y luego, ¿cómo fue lo de tu madre? Pues luego lo de mi madre fue a los 5 años. ¿Después? ¿5 años después? A los 5 años de mi padre, murió mi madre con 50 años. Sí, se puso mal la nene y murió en junio. Y quedábamos 7 en casa. Y había, claro, había 5 que estaban cobrando el subsidio, ¿eh? Ah, sí. Porque mi hermano, el pequeño, tenía entonces 10 años, y otro tenía 11 y medio. ¿Y quién se quedó a cargo? Pues, un primo de Salas, donde estuve yo 5 años con ellos, que era maestra ella, que era prima de mi madre, que tenía un niño de año y medio, así fui yo con ellos. Estaba criando al niño ese. Tenía yo 18 años. Y entonces él fue el que era, como se dice, el basea, o ¿cómo es? El tutor. El tutor. El tutor de los menores. Sí. Y como eran huérfanos, muchos huérfanos, pues tenían un subsidio, que eran una miseria, pero bueno. ¿Y de eso vivíais? No, hombre, de las vacas y del pueblo. Él era el tutor, pero ¿quién se encargaba de la comida, de cuidar a los niños? Bueno, la comida y todo, era yo la mayor, cuando murió mi madre. Ah, es que era mayor. La madre tenía 22 años. Ah, sí. Sí, yo la mayor. O sea, que está en la jefa. Sí, yo era la que luego ya estuve seis años en salas, cinco. ¿Eso después? Antes. Antes, tuviste cinco años en salas. Antes tuve mi madre. Sí, tuve, cuando nació Blanca, ya me fui a donde Blanca, a Madrid. Estaba en salas y como nació Blanca... Entonces estabas en salas, ¿nació Blanca? Sí, fui a atender a mi hermana y la niña y eso, que tenía un bar. Sí. Y entonces, como si mi madre se puso mala, tuve desde agosto hasta enero, en fin. Cuando se puso tu madre mala, viniste a casa a ayudar a tus hermanos. Sí, luego ya yo era la que atendía a mi madre. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú a cargo de tus hermanos? De mis hermanos, pues hasta que me casé. ¿Y cómo fue aquello? ¿Con quién te casaste? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, mira, cuando nació Blanca, que yo fui a Madrid, pues mi puñado tenía hermanos. Tenía un hermano que era el que le seguía a él, que me llevaba a mí bastantes años. Me llevaría diez o por ahí, doce. Sí. Con Morgan, ganó el que se llevaban diez. Me llevaban diez. Bueno, trípico. Y bueno, que querían que se me casara conmigo. Ah, te le querían enseñar. Sí, y él también quería y todo. ¿Y tú fuiste a Madrid para estar allí? Cuando nació Blanca fue esa historia. Sí. Y yo, un día me invitó al circo. ¿En Madrid? Sí, en Madrid. Él. Y venía por allí, muy amable, muy atento y todo. Pero yo vi que no me gustaba. Que no era, como dicen, Maciatilín y no me gustaba. Maciatilín. Y todos los hermanos querían a toda costa que eso. Y entonces dije yo, mira a Olga, a mi hermana. ¿Y sabes qué te digo? Que a mí no me gusta. ¿Cómo no me gusta? Pues nada. Y yo digo yo, se lo digo a él y está, porque él venía todos los días por allí. Pues era valiente. Seguro que en la época alguna diría, pues vale. Muy amable, muy buen sensación y todo lo que me iba a dar. Y ya se dirige. Quería haberme dado una pulsera y todo. Y ya le dije yo. ¿Y tú qué lo que no? Digo, mira, hijo, yo no me gustas y como no me gustas, no. Pues. ¡Holy, qué moderno! No, él se portó muy bien. Un caballero. Él decía, bueno, pues antes nada. Si no te gustas, pues nada, no me va a pasar nada y tal y cual y tal. Y entonces, ¿tú qué hiciste? ¿Tú seguías a Madrid? Yo decía yo. Que tenía otro hermano que tenía un bar. Y un día íbamos con esa hermana que tenía un bar, una cuñada de mi hermana. Sí. Y pues íbamos a verlo a él. Y yo tenía un bar con un primo, Jovino. Y entonces cuando a eso le digo, mira, si fuera Jovino, no sé, como era más joven, no sé, como era como más agradable. Digo, sí, sí, me gusta. Digo, pero es que él era calvo. ¿El otro no? Y bajito y no sé qué no. Y ahí yo, si fuera Jovino, y bueno, después pasó lo de mi madre, que ya se puso mala, tuvo que venir. Y entonces cuando vine, eso ya quedó así. Pero después del tiempo. Entonces tú llegaste aquí, ¿cuánto tiempo estuviste en Asturias? Pues para, cuando empecé a escribirme con él y eso. Ah, que te escribías con él. Claro, pero pasaron años. Entonces tengo que rebobinar. Tú, te gustaba Jovino, pero bueno, pero pasé lo de tu madre, te viniste a Asturias. No, una cosa que dije yo a la cuñada de mi hermana, digo, hombre, si fuera Jovino, pero es que esto, el manual, este no me gusta, y esto. Porque otra hermana se enfadó toda, ¿eh? Una que se llama Julia, que fue la última que murió. Muy enfadó toda, porque lo despejó. Bueno, entonces, ¿cómo empezaste a hablar con Jovino? Pues con Jovino me empezó a escribir él. ¿Pero tiempo después? Sí, años. ¿Años después de aquello? Sí, claro, yo tenía 22 cuando murió mi madre, y tendría 25. Cuando te empezó a escribir un día, te escribí una carta. Sí, me empezó a escribir una carta, y empezó a escribirme, a escribirme. Y luego vino por San Pedro. A subir, sí. Sí, como a verme y tal. ¿Al baile aquel? Sí, que era la fiesta del Pueblo de Soto. ¿Y te pidió bailar? A ver a él. Sí. Y vino el día de San Pedro, porque como estabas dos años y pico de luto, no podías salir ni nada tampoco. Ah, desde lo de tu madre. Desde lo de mi madre, pues ya en San Pedro y así, ya eran dos años y medio, y ya, bueno. Y allí en San Pedro, pues ya, bueno, estuvo conmigo, ya salimos y... Pero a ver, cuéntame un poco de... Porque entonces, ¿antes de eso os considerabais novios por las cartas o no? ¿Cómo? Bueno, tú eso no lo respetabas, eres como un amigo y... Pero ¿cuánto tiempo os estés escribiendo? Sí, era muy diplomático y era muy, ¿cómo se dice? Muy romántico, escribiendo. Sí, le decían que porque no hemos dado las cartas. Yo las quemé todas. ¿Las quemaste? No, nunca sé. Dice, era muy romántico. Y María Luisa y yo, que éramos dos hermanas que estábamos en casa, nos divertíamos mucho, porque venía la carta y las dos venían bien. Sí, pero rápido le contestabas, ¿no? Era nuestra diversión. Escribíamos una a la semana. Y él iba, después de que cerraba el bar, iba a la estación del norte a echar la carta para que llegara antes. ¡Ay, qué detallista! Y yo le contestaba, bueno. Y así fue la historia. Y después ya vino San Pedro, y San Pedro ya, bueno, ya, como se dice. A pedir la mano a nadie, porque no tenía padres. Ah, claro, no podía. Entonces, ¿cómo te pide matrimonio? Y ya quedaban de la boda y alza en octubre. Pero, ¿cómo te pide matrimonio? Pues él a mí. Pero, ¿cómo, cómo? Ah, bueno, hombre, bueno, que me gustaba y que le gustaba y que tal y que cual. Yo qué sé, yo qué sé. Pero a mí alguna vez me acostaste que te había pedido matrimonio por carta, ¿no? ¿O no? Bueno, que claro, la carta ya, ya cuando quedó de venir, pues ya era para eso. Ah, eso. Claro, claro, esto era así, de por carta. ¿Y dónde os casasteis? Nos casamos en Viescas, en la iglesia mía de Viescas. Y luego la celebramos en salas. Ah. Sí, en salas, en un bar que hay en la plaza. Y ella estaba en Madrid ya y tú fuiste tú para allá. Claro, tenía un bar. Sí. El primero tenía un bar con una hermana. Después la hermana se puso una, con una mercería y eso. Sí. En la carrería, mercería. Y se quedó él con el bar. Se quedó él con el bar. ¿Solo? Solo. Y ya llegó al bar. Y tú fuiste tú a trabajar con él. Con él. ¿Y de qué trabajabas tú con él? Pues yo en la cocina. ¿Y cómo era aquello? Ay, aquello era muy malo, chico, entonces. Porque era una tabernuca de aquellos tiempos. Ese bar lo tuviera Olga y Emanuel. Mi hermana era la mayor. ¿Y luego lo cogió el joveno? Y luego este. Se fueron a la Caetoledo, que es la plaza mayor. Sí. En sus portales. Y cogieron uno mayor allí. Bueno, pero cuéntame sobre el tuyo. Sobre el vuestro. Yo quiero saber sobre el vuestro. ¿Cómo era? El nuestro era una tabernita. Sí. Que dábamos a lo mejor seis o siete comidas. ¿Tú cómo era? ¿Seis o siete comidas al día? Al día. Y a lo mejor venían carniceros que había marcado cerca. Y traían para que esfriaran los filetes o las chuletas. Y tomaban la bebida y el postre un poco más. Así era de miseria todo. Sí, así. Y eso era pues un plato, unas lentejas y luego ambos con los huevos con patatas o... ¿Y tú te encargabas de la cocina y cómo era esa cocina? A mí mala. ¿Mala? ¿Por qué? Mala porque era un bar muy pequeño y la cocina la tenía... Era como lo que era el bar y después había un comedor y en un rincón y estaba la cocina. Y era cocina de carbón y leña y a veces no tiraba bien, no encendía. Sueño a veces con esa cocina. Pesadillas, ¿eh? Pesadillas. Un calor allí, ¿no? Bueno, que cocíamos las judías en el horno. Porque hacías a lo mejor unas judías tintas o así, que era como un primer plato que valía peseta o algo así. Y qué miseria, ¿sí? Eso, la vida entonces. Madre mía. Y la metíamos al horno porque llegaba la comida y no cocía. ¿Iban allí a comer? ¿Trabajadores? ¿Quién comía ahí? Pues había un punto de cosas, que entonces eran carros. Oye, es una historia. Eran carros con mulas y con caballos. Y empezó lo primero una moto-carro. Era como una moto y carro. Llamaba motocarro. Y después ya empezaron unas camionetinas. Pero eso que... Porque había un... el rastro estaba cerca y para hacer transportes. ¿Y esa gente que utilizaba eso era los que iban a comer? Era un punto allí, la calle esa. Pues era un punto que había unos árboles y ahí aparcaba. ¿A qué te refieres con un punto? Llamaban a un punto donde había furgonetas de esas o carramatos para transportar. Porque aquí sea una cama o una silla o lo que fuera, ¿sabes? ¿Y por qué en el bar? Y el bar, el teléfono. Teníamos un teléfono público y desde allí les llamaban a ellos para hacer un transporte. Ah, entonces ellos esperaban allí esa llamada. Claro, estaban todo el día en el bar. Ah, entonces allí comían, hacían todo esto que ya... Bueno, traían la comida, vida. Ay, qué medida. ¿Cómo me van a traer la comida? ¿A tu bar? Traían su comidita, su tarterita de casa. Se tomaban medio litro de vino a lo mejor y un café. ¿Medio litro de vino? ¿Media botella? Sí, sí, media botella tomaban así. Y esperaban a ver si tenían llamada para hacer un transporte. Y estaban allí, siempre estaban por allí tomando una pinta, que llamaban una pinta, que era un vasín de vino así, corto. Tomaban mucho vino. ¿Y les ponías tapa? ¿Qué ponías tú? ¿Qué comías? Sí, claro, teníamos tapas. Poníamos gambas a la cabardina y ponías sangre, que ahora ya desapareció la sangre. Ah, la sangre, sí. Había unos chicos que estaban en el almacén al lado, que pasaban más hambre que el perro chico. Porque se comía a lo mejor una barra de pan así de grande con dos sardines escarchadas. Pues ahí la comida del chico aquel, ellos comían muy poco. Y si no, a veces que comían, era un par de huevos con patatas fritas. Porque ganaban muy poco. Me has hablado mucho de los trabajos que has hecho, de ensalas, ayudando, ayudando. ¿Y qué sueldo tendrías tú? En salas nada. ¿Algún sueldo has tenido alguna vez? ¿Algún sueldo has tenido alguna vez? No, nunca. ¿Nunca has tenido un sueldo? Hombre, luego ya he pagado yo, por tener sueldo. Yo he pagado como empleada del hogar, ¿eh? ¿Has pagado tú? Claro, he pagado yo. Pero tú nunca has tenido uno. No, no, no. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis en ese bar? Dieciocho años he estado yo. Dieciocho. Me ha ido más, claro. Él, cuando terminó la mili, se quedó en Madrid. Se fue en Madrid, que tuvo tres años y medio de mili, ¿eh? Después de la guerra. Y tuvo unos Pirineos, tuvo un Salamanca, tuvo un Oviedo. ¿Y durante todos esos años trabajando tuviste hijos? Claro, nada más casarme. Nada más casarte y te quedaste embarazada. Nada más casarme que, mira, me casé el 2 de octubre y nació la niña el 28 de julio. Y con carta no me lo mandaría. ¿Y esa fue Marisa? Sí, esa fue Marisa. Así que fíjate súper rápido. ¿Y trabajaste hasta el último día de embarazo? ¿Cómo lo hago hasta aquello? Porque en esa cocina pequeña, con calor... Bueno, pues hasta el último día no, pero casi cerca. Pero luego pasé muchas cosas mal, porque tuve dos abortos. ¿Después de este? Sí, claro. Después de Marisa. Marisa, bueno, nació bien, gracias a Dios y eso. Pero luego tuve un aborto de tres meses. Y cada aborto fue de una manera. Uno fue, estaba planchando abajo y de repente me di una hemorragia, pero como si soltase un grifo. Y ya puse una toalla. ¿Y al hospital? No, para casa. Y llamar al médico de cabecera. Y vino el médico de cabecera y me taponó y todo. Y me llevó él a una clínica. No había seguridad social. Hagamos una clínica, un privado. Y eso fue poco después de Marisa. Claro, eso al año así sería de Marisa. Y luego, después tuve otro, que el otro fue distinto. Empecé como a manchar y he ido para decírselo a mi hermana. ¿Pero cuándo estabas? Pues de tres meses también por ahí. Ah. Y fui a la calle Toledo para decírselo y no estaba ella. Bueno, entonces no te llamabas por teléfono ni nada. Pues los jueves salían a cenar y al teatro y eso. Mi cuñado y mi hermana. Sí. Y estaban para ahí. Entonces fui a donde mi cuñada, que también tenía un bar. Sí. En la misma calle. Andá, tenemos en la calle. Y se lo comenté. Y entonces ella llamó con un médico que teníamos de la sociedad, que lo conocían ellos mucho. Y dice que vaya para la clínica inmediatamente, que vaya para allá. Que estaba comiendo con unos amigos también. Vale. Y fuiste para allá. Y fue para allá. Hicieron raspado y eso. Y después tuvo un niño. ¿Cómo que después? Pero me has dicho dos abortos. ¿Y luego un tercero? Claro. ¿Tres abortos tuviste? No, el otro es un niño. Tuvo un niño que iba a dar a... Iba a ser los diez meses ya. O sea, que tuviste dos abortos y este tercero nació. De estas borradas que se hacían antes que... Pero ¿cómo? ¿Cómo que tú viste? ¿Cómo que tú viste? Ya saldrá, ¿eh? O sea, que estabas embarazadísima, embarazadísima. ¿Así? De diez meses. Pues no sé si faltaban dos diez, dos diez meses. ¿Y tú solo sabías? Yo sabía el queso, pero que los médicos eran matronas. Sí. No tenía médico ni nada. Era una matrona y nada. Y cuando veas que estás en parto, llamas y tal. ¿Y no estabas de parto? No, pues ya saldrá, ya saldrá. Y el niño no salía. Y bueno, ya un día sí. Claro, un día ya me puse mala. Ya llamé y vino. Porque además mi marido quería... La ignorancia es que había entonces tantas, tantas. Quería que diera luz en casa. Porque habíamos comprado... Vendieras el bar y la casa. Por pisos. Que fue cuando se empezó a vender las casas por pisos. O sea, cuando tuvisteis el tercero, ya no teníais el piso. El bar. El bar, sí. Pero vivía... Cuando Olga vivía en el bar. Una habitación que había para la parte de atrás. Bueno, entonces quería que lo tuvieses en casa. ¿Y qué pasó? Compramos un piso. Y entonces, como teníamos el piso, que tenía tres balcones, que daba Sebastián Cano. Teníamos una media bañera, que no existía eso. Bueno. Pues que mejor en casa, que mejor en casa. Que me lo podían cambiar. Que parto a ti. Que te dé para dar a luz en casa. Entonces, cuando me puse de parto, vino la matrona. Y claro, me dio muy malas condiciones. Más condiciones. Estabas tú sola con Jovino y la matrona. Jovino. Jovino, ¿sabes lo que fue? A por churros. ¡Madre mía! Como era las cosas. A las siete de la mañana, pues, entaban ya a comer los que iban a trabajar. Café con churros o lo que fuera. Iban a la churrería por los churros, que estaba cerca, pero no iba. Y yo tenía un hermano allí entonces, con nosotros. Que estaba aprendiendo a electricista y nos ayudaba también en el bar. Y mi hermano y la matrona, en una silla, que era un primer piso, el piso que teníamos, en una silla me bajaron a un coche que tenía la matrona. El coche de la matrona. Sí. ¿Cómo estaría yo? Que ella vio que tenía las aguas ya podridas y que el niño venía ya mal. Bueno, aficiado ya estaba. ¿Y que pesaba cinco kilos? Cinco kilos y cuarto pesaba el niño. Y ya me llevó ella a esa clínica. Las aguas podridas y asfixiadas, o sea, que no estaba vivo. Claro. Y ahora cuando llegó a la clínica, llamaba entonces al genicólogo. Y vino y me tuvo que desajar, que no te hacían cesáreas ni nada. Me desajara y a lo bruto. Me paralizó una pierna y la matrona, un miedo, cuando se me paralizó la pierna. Dice yo, ay, madre mía. Dice yo, me la habían sacado, ¿eh? Mi muerto ya, claro. Se quedaba más horrible, ¿eh? Y la pierna paralizada. Me hizo ella como pudo con otra a ponerme de pie, porque dice que la había pasada ella. Que tenía cinco hijos, la matrona. Y dice, te puedes quedar coja para toda la vida. Que me había oprimido el nervio ciático, no sé. No se asuste. Y entonces ella empezara a tocarme la pierna y a masajearla y tal. Y fue muy buena la matrona. Y bueno, yo vengo a funcionar así. Terrible, ¿eh? Y el niño, fíjate, se hicieron más tontos en aquel tiempo. Que no sabemos ni dónde lo enterraron ni qué hicieron con él. Porque los médicos dijeron, no te preocupes, no os preocupéis, que nosotros nos encargamos de todo del niño. Eso fue lo que fue para estudiar, ¿eh? Sí, segurísimo. Y ahora nadie, además que vio, el niño Olga. Mi hermana Olga, que estaba conmigo. Entonces ella era con su suena madre. Y Olga estuvo contigo en todos los años. Y yo la falta de mi madre. Todos tenían madre, tú no tenés madre. Y gracias a ella. Y el niño solo vio a ella. Dice, parecía un niño de anuncio. Y ya lo cogieron, los médicos ya no se lo hicieron con él. Así que debía ser para eso, yo qué sé. Y yo quedé fastidiada, ¿eh? Hombre, es que se te tiene que tocar, ¿eh? Porque teníamos una señora, entonces ya tenía más comidas yo, ¿sabes? Cuando eso ya... Pero ya dabas más comida, ¿no? Sí, ya tenía yo mucho más comida. O sea, que pasasteis... Hasta 150 al día, comidas que daban en la tabernita. Sí, pero no, luego aumentamos. Porque luego pues se me va a cocinar en un patio y bueno. Pero cuando eso, teníamos una señora contratada un mes. Para que quedara allí cuando yo me fuera. Cuando tú estuvieses. Para al final y eso. Y claro, como tardé tanto en dar la luz, pues la señora pasó el mes. Y entonces ya tenía compromiso en otra casa y se fue. ¿Y qué hicisteis? Y cuando dí a luz, pues mira, estaba mi hermano José. Y entonces tenía muchas comidas yo ya. Estaban de galerías preciadas, los almacenes de galerías preciadas. Llevan todos para allá. Y una cuñada que tenía yo, hermana de mi marido, y José, mi hermano. Y había un dependiente. Y le decían... ¿Quiere ayudar? Sí, que necesitaba más ayuda, claro. Y entonces el joven se fue al hospital. Vamos, claro, estaba ido pariendo y mal y todo. Él se fue allí. Y cuando nació el niño muerto, mira, se sentó en el sofá y daba unas botes como un toro bravo. De rabia, de pena. No, de pena. Pero el niño y de pena, ¿eh? Y le mandaba ahí Olga, vete desde el bar, que cómo se van a arreglar, que tal, que cual. Y bueno, él no era ni para monterse. ¿Cómo no puedes cerrar un día así? No se cerraba nada, siendo por una muerte. ¿Una muerte de un bebé? No se cerraba ni teniendo las comidas la gente. Pero que mi padre se quedó como paralizado. Quedó paralizado. Llorando, llorando. Pero llorando, llorando, llorando. Pero para uno, bonito, escubieraba una cosa mala. Y claro, Olga, pues nada. Entonces mi cuñada se asustó, porque empezó la gente a venir a comer. Porque nosotros poníamos un cubierto, que hacíamos una pizarra, y en la pizarra decíamos lo que íbamos para el otro día. Entonces iban apuntándolo. Lo que iban a quedar. Y las raciones que vendías y todo. Estaba muy bien. Estaba muy bien organizada esa cosa. Entonces cuando venía, ya tenía el plato, como quien dice, en la mesa. Ya todo organizado. Pero mi cuñada se puso, pues como mi marido. Nerviosa, nerviosa, nerviosa. Y cuando yo la gente venía, decía, José, cierra, José, cierra. Y yo dije, José, a mí no me mandaron cerrar a mi hermano. Dice, no me mandaron cerrar y yo no cerraré lo que podamos. Y se lo sacaron adelante. Ella cogió a un niño que tenía ella de cuatro o cinco años y se marchó para la ronda. Y dejó a José solo. Y José con un paro. Y dijo, José, con el pendiente, ¿cómo pudo? Yo no sé lo que hice. No sé, pero no me hice nada. Dice, qué desastre. Es lo de menos. Pero porque en esa época ya dabais cuantas comidas al día, muchísimas. Entonces ya dábamos bastantes, sí. No sé los que daríamos. ¿Pero bastantes qué son? Cuarenta o cincuenta serían entonces. Pero hacíais tres turnos. Sí, pero eso... Entraban unos. Sí, eso. Sabían, entraban otros, sabían. Sí, pero eso ya fue más después. O sea, que creció aquello mucho. Sí, claro, yo quedé muy mal del parto ese. Sí. Entonces volvimos a llamar a la señora y al final volvió ella. Entonces luego ella siempre tuviste una ayuda. Sí, sí, como tuve ella un mes. Porque yo no era para andar, ¿eh? No, pero solo un mes, no estuvo más tiempo ya contigo siempre. No, un mes ha estado. No, no, no hay más. Y entonces cuando me hicieron el RH, porque yo era de RH negativo y medio positivo. Pero en esa época no sabíais cómo funcionabas. Y entonces no había vacunas ni nada, que ahora Alicia lo es y tiene vacunas. Y aún así tuviste otra niña. Y luego ya... Tuviste el valor, ¿eh? Claro, y tuve la filosa por la otra niña, eso. ¿De ahí no te pinchaba ni nada sabiendo eso? Ahí ya estaba tratada. Ahí sí. Sí. Ahí íbamos a un instituto de hematología, acá yo era... ¿Y cuánto se llevan la mayor y la pequeña? Porque si entre medias tuviese tres abortos... Seis y medio. Seis y medio. Sin parar, lo tuyo fue. Claro. Y entonces aquí hasta allá iba... Cada 15 días hacemos unos análisis ahí, que era un centro así de laboratorio, ¿sabes? Sí. Laboratorio. A generar a la hora. Y me hacían los estudios ahí. Y entonces, que a veces bajaban mucho las aglutininas o no sé qué rollo pasaba. Sí, yo sé. Sí, que ya iba tratada. Y luego un día cuando voy, pues yo... Entonces no contabas ni al marido. Te da vergüenza, te contaba al marido las cosas. Fíjate, cuando confieses que tendrías que... Sí, te digo yo que fui cuando a decir a mi cuñada lo del aborto y todo. Pues entonces dije yo, yo estaba como meándome. Pero no era meada. Era una cosa blanca. Entonces me atrevía a dar la enfermera a decírselo. Que a mi marido no se lo había dicho, ¿eh? Dijo yo, mira, yo estoy como si me meara. Digo, pero yo no veo que no es pis. Es una cosa blanca. Dice yo, uy. Dice, si son los jugos de la matriz. Dice, ¿y eso está en peligro, niño? La criatura. Hay que inmediatamente a la clínica y hay que provocar el parto. ¿Y eso de Ana? El de Ana. Era siete meses y poco. Siete mesina. Y entonces, entonces mismo desde allí ya tuvimos que coger un taxi a la clínica. Y entonces mismo me provocaron el parto. Y ese parto ya se fue bien. Sí, era muy chiquitina. Te lo provocaron ya. Y nada más nacer tuvieron que llevarla al instituto ese de hematología a hacer unos análisis. Porque se cogía el grupo mío, me parece que era, tenía que cambiar la sangre toda. Sí, sí, eso ahora sí que se hace. Sí, ahí le llevó Olga y un amigo y un marido que tenía un taxi. Y en todas estas cosas que te ha pasado, porque te ha pasado de todo, de todo, de todo. De todo. Qué cosas. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. Sí. 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 ¿Y qué importancia te ha tenido para ti y Dios en todas estas cosas? Pues yo no sé, rezo, rezo mucho, ¿eh? Sí. Sí, rezo siempre mucho, bueno, por los muertos en particular, pero por mis hijas. Sí. Y ella. Sí, porque siempre que no les pase nada y todo eso, ¿eh? Porque Marisa tuvo varias veces el peligro de muerte, ¿eh? ¿De pequeña? Hombre, y Dios me la salvó. Una vez, fíjate, teníamos un bar enfrente, era más pequeño y llevábamos las raciones y todo de allí para el otro lado, que había un dependiente. Y abajo vino con unas fuentes a llevarlas y la niña fue detrás de él y cruzó la calle y la detrallaría, no sabía que iba detrás de él, ¿eh? Y al cruzar la calle, un camión pegó un frenazo, que había un señor de un vecino arriba y pegó un grito tan grande, el señor aquel, porque pegó un frenazo y el señor la mata. Eso te marcó, ¿eh? Me lo has contado a mí ya más de una vez, sí. Y luego otra vez en la ronda, arriba, estábamos en Fremes de León y arriba eran dos direcciones y había un bulevar, por ahí pasaban unos coches para arriba y para abajo y luego medio eran árboles y eso. Y ella iba a un colegio y unas monjas que había donde faltaba Calera. Iba con una vecina, pero la vecina era de las que siempre se retrasaba. Y un día llegaron a las diez y nos dejaron entrar al colegio. Y entonces no pudías llamar para decir, ven a buscarme, ni nada. Y venían solas para casa. Pero se echó la monja aquella, porque llegaban tarde. Y otro día ella vio que la chica esta no acababa de salir porque las llevaba la vecina. Vamos, una chica que iba con ella. Y nosotros íbamos a recogerlas, como que nos trunábamos. Y íbamos luego a recogerlas por la tarde, porque llevaban una cestita con la comida, ¿eh? Para comer en el colegio. Y entonces, como esta niña iba siempre mal, retrasada, marchó ella sola y cruzó la ronda y todo. A lo mejor con seis años. Y a Dios también nos salva. A Dios que yo siempre rezo mucho. Y ahora sigo rezando porque dio, madre mía, cuando me trajeron a Ana. Bueno. No, pues así, todo así. Y con las dos, con las dos de pequeñas, y conseguíais estar con el bar trabajando, ¿qué hacían las niñas? Porque si trabajabais tanto en el bar todo el día, no cerrabais ni un día. Bueno, luego ya empezamos a cerrar. Ah, sí. Sí, después de no sé cuántos años empezamos y ya quedaron los taberneros todos. Porque aquello fue creciendo, fue creciendo y pasaste de seis comidas a 50. Sí, sí, se pusieron de acuerdo y cerraron un día a la semana y como, por ejemplo, en el bar de al lado cerraron un día y nosotros otro. Y ya cerraras un día a la semana. Y a lo mejor cerraron el sábado, que había más gente. ¿Y las niñas por ahí, por el bar? Y las niñas sí, porque teníamos una chica, porque claro, había mucho jaleo, teníamos dos chicos. ¿Pero en el bar o quedaban las niñas? Pero para las niñas, a la hora de las comidas. Ni caso. Ni caso, a una vez teníamos una caja de huevos en la cocina, se venía muchos huevos porque eran baratos, y la niña Marisa tirando huevos a un árbol que había enfrente. Hasta que nos viene un cliente y nos dice, ¿sabes lo que está haciendo la niña tirando huevos al árbol? Y me placer esta ya, pues va tirados al árbol. Sí, ¿y la otra? Y ya subía encima de las mesas, bebía el vino que dejaba la gente. O sea, que ya se emborracharon pronto. Y nunca y pasó nada. Ni cayó de la mesa ni nada. Ah, bueno, salieron bien. Y mamá, cuenta los años que vivíais, que no teníais piso, que vivíais en el cuarto de atrás del bar, donde se almacenaban todas las cajas de los vinos, de las bebidas. No tenía ni ventanas. No, sí, tenía una ventana al patio, pero antes de hacer la obra, de poner la cocina en el patio, que pusimos la cocina en el patio. Vosotros teníais primero una tabernita pequeña y luego hicisteis obra. Sí, luego aumentamos eso. Luego pusimos la cocina en un patio que había en el medio de la casa. Sí. Pues pusimos la cocina. Una cocina mejor, ya más grande. Sí, ya de carbón también, pero ya más grande y mejor cocina y eso. Y entonces teníamos para la parte de atrás una habitación, que allí nació Blanca. Esa habitación, ¿eh? Y ahí estuvo Manolín Blanca. Y luego había como un pasillo, había un váter, que era un váter de los hombres de Near. Fue así, ¿sabéis cómo? No había ni taza ni nada. Y pasaba el váter, del patio, pasías al váter. Y luego había como un pasillo y ahí se ponían, entonces eran unas tinajas para poner vino en tinajas y pellejos. Como un tablero y el vino venía en pellejos. Y tú lo ibas sacándolo a las botellas. Un pellejo de una oveja. Ah, que era una bota de vino. Te lleva la piel. Tú hablas de él. Sí, un pellejo. El vino lo compraba en los pueblos y todo. Yo te lo traía. Para las fiestas, o sea, para el verano y para la hierba, compraba un pillejo. Iban en un bicho de esos. ¿Y teníais eso ahí todo y ahí qué? Y ahí, bueno, pues ahí había como un pasillo y había como otra habitación. Y en esa otra habitación, ahí durmió José. Y ahí durmió Blanca y yo con ella. Era un pasillo interno allí. Se apañabas con el patio. Por culpa del patio. Y entonces cuando esta casa se vendió, que compramos el bar y el piso, pues venía, no vino el dueño de la casa. En fin, venía como si fuera un abogado, un procurador. Y el piso era un poco arreglado porque era una amiga del dueño de la casa. Y le pusiera media bañera, que no había bañera ninguna, pero nosotros la teníamos, media bañera. Y estábamos solicitado ese piso. Y entonces yo le dije al señor este, digo, no, mire, es que tengo una niña con cuatro años, tenía Marisa cuatro años, ¿eh? Entonces, yo tengo una niña con cuatro años que va con cuatro bronquites y principio de pulmonía. Y mi hermano estuvo también, José, que estaba allí con nosotros. También principio de pulmonía o algo así. Colomeda. Y el hombre fue muy bueno. Dice, mira, el piso no es para nadie más que para vosotros. Porque yo tengo un hijo, sí sé lo que es. Y encontramos ese piso de arriba. Una alegría enorme, claro. Claro, bueno, estábamos con el piso, nos faltaba. ¿Y esto en qué año fue ya? Pues tenía Marisa cuatro años. Pues fue en Marisa nación, el 54, 55, me parece que sea. Pues cuatro años. ¿Y en esa época ya votabas? ¿Eh? ¿Votabas? Sí, votaba. ¿Te acuerdas de la primera vez que fuiste a votar? Ah, no había votos, te oría. Estaba franco, baja. Ah, claro, es verdad. ¡Puah! Ni voto ni vota. ¡Uy, ostras, es verdad! Estaban las cartillas de racionamiento. ¡Ay, qué época esa, eh! Sí, las cartillas de racionamiento todavía. Cuando yo me casé, a por el pan y el aceite que te daban. Además, era extraperlo. ¿Extraperlo? Sí, lo que tenías que comprar, que te faltaba, extraperlo. Íbamos a la Jail Amparo. Sí. A las mujeres que vendían pan, destraperlo. Porque llegaban a lo mejor a la gente a merendar o a comer y no tenías pan. Y había unas mujeres que hacían pan y metíanse a los portales a vender porque se las cogían los guardias y tal y todo y hicieron la muerta. Claro, claro. Y eso, la prosguerra fue peor casi que la guerra, porque duró mucho, la prosguerra. Exactamente, ¿te acuerdas bien? Y salir, porque yo tuve bodas de hermanos y no pude venir, ¿eh? ¿No fuiste por el trabajo? Claro. ¿Lo primero era trabajar? Venía Jovino y yo no. No, no, se casó María Luisa. El hombre sí, de abogitud. Porque yo no podía, no tenía nadie que dejar la cocina. Y como el bar no lo podíamos cerrar por culpa de estos carreros que te decía yo, porque tenía teléfono público y les quitabas el trabajo a ellos. Como que eres fundamentales, ¿eh? Y luego que tú eres muy buena cocinera y el bar estaba siempre hasta arriba de gente... Bueno, una vez dejamos el bar, que ya teníamos a, bueno, no sé cuánto tendrías tú ya, siete o ocho años tendrías, ¿eh? Sí, siete, siete por ahí tendrías tú ya. Y dejamos el bar, bueno, como que lo traspasamos a un señor. Sí. Y duró cinco meses. ¿Qué no pudo con ello? A los cinco meses, tuvo que cerrar antes y no venía, abandonado y bueno. Y entonces todos los carreros estos estaban locos porque no tenían teléfono. Estaban locos y el joveno que vuelve, el joveno que tal y tuvimos que volver. Y el volver fue duro. Porque ya te lo habías quitado encima de... Porque ya te lo habías quitado de encima porque tienes que empezar... Como yo digo, no funcionaba la cafetera, no funcionaban las cámaras que había antes. ¿Y cuántas horas estabas? Porque había como unas cámaras así por debajo del mostrador para enfriar un poco la cerveza y eso. Porque no había como una hora de la refrigeración. Y además estabais horas todo el día ahí, ¿no? Claro. ¿A qué hora abríais? A la silla de la mañana. ¿Y a qué hora cerrabais? Y aterrábamos a veces las dos y a veces hasta más. Bueno, no dormíais. Porque si tenías una juerga o un cumpleaños o lo que sea, estabas ahí hasta que fueran. Sí, sí, era una cosa mezclado a eso. Mezclado. 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 Es momentáneo porque nosotros negociamos con el dinero. Entonces nos lo dejó un carnicero. Pero es que yo a las escrituras y luego pagar los intereses. Los intereses estaban al 20%. Porque era un particular. Los bancos no te dan dinero. Y aquí ya estamos en... Y también teníais huéspedes en casa. Ah, sí. En casa no había... Claro, cuando tuvimos ese piso, ese piso es como si se... Casi como decía yo, como un palacio. Tenía tres habitaciones que daban así a este alcano. Pequeñas todas. Pero bueno, tres. Luego esa media bañera. Y luego otro que era la cocina. Y como si fuera un comedor. Quedaba un patio. Pero teníamos todo de habitaciones. Hasta la cocina. En la cocina dormía José con un dependiente. ¿Y salón no había? ¿Había otra habitación? No, no. O sea, estaba todo puesto a habitaciones. Y luego teníamos dos huéspedes que dormían en dos camucas pequeñas. ¿Pero se lo quedaban en la habitación? Claro. El que quedaban en la habitación y comían allí, a repartidores. Que eran. Después tuve un estudiante de Toledo. Y las niñas por ahí con todos los huéspedes y todo. Y las niñas sí. Luego cuando pasaban las comidas, pues a lo mejor la chica que tenía las llevaba al retiro. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ahí al paseo del Prado. Porque ahí no teníamos jardines cerca. Tenías que ir hasta el retiro. O al paseo del Prado. Y si no, a la Casa Campos. Era una habitación. Y estábamos siempre en el bar. Sí. Bueno, Marisa... No había cuarto de estado. Marisa tenía cinco años o así que tuvieron una cierana. Y quedábamos, la dejábamos solo en el piso. ¿Con Marisa? Y bajábamos para el bar. Y subía ella, arimaba a la puerta una silla. Y se subía a la silla y por la merilla llamaba a la portera. Que había una portera que llamaba a la abuela. Y dice, abuela, dile a mi madre que me venga a buscar. Y procurábamos no dejar tijeras, no dejar cosas. No va a ser que se cortara. Pero un día había como tres habitaciones. Y pasabas de una a otra, como si fuera un corredor. Sí, claro, es una terraza. Y estaba por la terraza la niña en pijama paseando. Que podía tirarse de la terraza, claro. Y no, me cuenta qué era el sereno. Que has dicho antes que llamabais al sereno. ¿Qué era el sereno? Ah, el sereno que abría las puertas. ¿Con todas las llaves? Con todas las llaves, claro. De todos los portales, de todas las calles de Madrid. Sí, los tocaban y ya le venía. ¿Y cómo se llamaba el sereno? Tú llegabas a casa por la noche y los portales estaban cerrados. No sé, tenías que llamar al sereno. Sí, llamabas así con las palmas y venía al sereno. Sí. Ah, venía al sereno a abrirte. Lo de trabajo. Sí. Los que desaparecieron. Y en todos esos años de trabajar y trabajar y trabajar, ¿recuerdas hacer algún viaje o alguna cosa de ocio? Bueno, mira, cuando nació Javi, que tenías tú cuatro años, sí, cuando nació Javi, tenías cuatro años, fuimos a Alicante. Sí. Bueno, venimos a Gijón. A lo mejor una semana o así cerrábamos. No el bar, las comidas. ¿El bar o el subazón? El bar tenía que estar abierto como independiente, por cuerpo de teléfono. Ah, claro. Y venimos a Gijón, a donde mi hermana, mi hermana, la madre de Pile. Veníamos ahí a lo mejor una semana. ¿Y tardabais? Ahí venimos dos veces y luego ya, cuando compramos en el 600, ya tenía a Ana ya también un poco. Porque Ana, cuando compramos en primer coche, nació Ana, que era un dolfín. Y luego compramos el 600 y fuimos a Alicante una semana. Y quedó Alicia. Quedó Alicia que estaba embarazada de Javi. Y Alicia tenía casi cinco años. ¿Y cómo ibas de vacaciones a Alicante y cogíais un apartamento o cómo lo hacíais? Pues esa vez cogíais un subpiso. ¿Y cómo lo alquilabas? No teníais internet. ¿Cómo lo, cómo...? Bueno, llegabas allí y en los bars te decían... ¿Tú llegabas allí y llamabas a Alicante? Sí, ibas a un bar y preguntabas si, decían, como si querías una habitación o lo que fuera, ¿sabes? En ese plan fuimos mucho a Villacaste. Tú no conocías a Alicante, llegas a un bar y dices, quiero un apartamento para mi familia. ¿Ya está? Sí, sí. ¿Sabes ustedes de alguien que le dile una habitación? Iba sin nada. Sí, iba sin nada. Iba sin nada siempre, sí. A Benicaste fuimos porque mi marido tuvo un poco de tiempo así que tuvo como depresión. Le salió aquí como una bolita y estaba muy preocupado. Y era la glándula salivar, como si fuera una avellana gorda. Y entonces estaba él así como bajero. Y el médico ese nos dijo, ir de Alicante o ahí a Benicaste que es muy tranquilo, no sé qué, y el mar y despejas y tal. De agobio. Sí. Y ansiedad. Y fuiste toda la familia por allá. Eso, y fuimos mucho a Benicaste y alquilábamos un piso. Muy bien. Había más mosquitos, como dices tú. Más mosquitos que había. Tenemos que cerrar las ventanas. Y una vez fueron unos amigos, estos que murieron el otro día, no sé, unos amigos con nosotros. Fuimos también mucho a Santiago la Rivera, a un piso, y luego fuimos al Hostal, a Alicante también fuimos al Hostal, luego fuimos al Hotel Asturias. Hemos sido, vamos, luego ya todos los años íbamos una semana o así, ¿eh? A Asturias. O a donde fuera. Pero siempre lleva. Y a Asturias hemos venido mucho. A donde leía. Una aventura, viajar, supongo, que horas en el coche, para arriba, para abajo, cargados. No, 12 horas. 12 horas. Tardábamos de Asturias a Madrid 12 horas. ¿Cómo sí? No hay que enseñar. 12 horas en el coche. Y una vez íbamos, íbamos por su miedo. Bueno, no estaba la autopía ni nada, claro, por su miedo. Y íbamos las dos niñas, una chica que llevábamos, de aquí para ayudarnos allí luego. Tenían los padres ahí en un pueblo tan de caseros. Y no sé cuántos jamones, con un 600. Y subiendo ya de Belmonte para arriba, no hubiera, sino cayó la vaca, que era una vaca. Tal que es una vaca. Sí, sí, sí. Para atrás, con los jamones. A las 7 de la mañana. Para buscarlos. A las 7 de la mañana. Y tuvimos que parar y meter los jamones en el suelo y a las niñas encima los jamones. Pero éramos la abuela, la chica. No, esta vez no iba la abuela. Sí iba la abuela. No, no, todos no cambiamos. Iba Mari y vosotras las dos y yo y todos los jamones. Y 10 horas de jamones en un 600. Qué abertura, eh. Anda, que no habéis vivido eso. Y tardábamos 12 horas. A veces de quedar, quedamos en Valladolid, en un pueblo después de Valladolid. Y tuvimos 8 horas allí por una avería. ¿Cómo ha cambiado todo, eh? Ay, lo que ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Porque ahora ya tenemos teléfonos, tenemos de todo. ¿Tú recuerdas cuando tuviste tu primer teléfono, tu primer aparato electrónico moderno? ¿Te acuerdas? Moderno, moderno. Bueno, moderno, lo primero que tuviste. ¿De móvil? Sí, por ejemplo. No, móvil no. Lavadora, teléfono. Ah, bueno, no había lavadora, no había nada. Pero la primera lavadora, tenías que desaguar la pila, que era labrao, de la cocina. Y primero tenías que tu jabonalo y como darle un... Porque no te lavabas todos los días como ahora, eh. Ya. Con decirte que cuando no había baño, teníamos que ir a la casa a baños, a duchar. Es que tú has pasado de vivir en la Edad Media a vivir en lo más moderno del mundo. Porque no tenías luz, no tenías nada. No tenía ni luz, ni agua corriente, ni cuartos de baño, ni nada. Aquí nada. Todo el campo, todo el campo. Aquí todo el campo, sí. Pero luego a Madrid... Ibas un día a la semana a la casa a baños, que ya teníamos cerca, en embajadores, a ducharnos. ¿Ibas a Madrid, a un sitio a ducharnos? Sí. Porque en las casas no tenías. No había nadie, tenía baño. Muy bien. Las casas eran todas de un dueño. No estaban vendidas por pisos. Y estaban los pisos muy abandonados y encima eran de cuatro, cinco o seis plantas y no había ascensor, ni había nada, ni baño, ni nada. Un váter que no cabías en él y ya estaba. Lo que has vivido, ¿eh? Pues yo, yo he vivido mucho. Todas las épocas de mí. Yo no me aguantaría tanto. Sí que era como de pasar de la edad medieval a la edad tecnológica, porque cuando eras pequeña, hacíais vosotros las telas, los zapatos, las bragas, los jabones. Todo. Sí, es todo. Marisa un día cayó haciendo el jabón, el cubo del jabón. La luz con candela. Estábamos diciendo, mira, estábamos haciendo jabón en un barreño. Allí en Madrid, ¿eh? Sí. Y estaba allá una chica que tenía, y yo, con un palo allí que tienes que dar cuentas allí, y tal. Y yo, como venga la niña por aquí, porque era muy traviesa Marisa, ¿eh? Esta no. Esta era muy buena, pero Marisa era muy traviesa. Es que la otra solo leía y leía, ¿no? No paraba. Y no paraba. Y digo, como venga la niña por aquí, nada que viene la niña, menos mal que iba a pantalones puestos, los cuadros, no se me olvida. Y no viene la niña y se me nos cae encima del barriño. Que ya sabes que eso quema, porque era la sosa. Porque era la sosa y quema. La sacamos corriendo, oiga al pantalón, cayó así un poco de culo, y quitamos el pantalón y no pasó nada. Por si lo que yo rezo. Sí, ya veo ya. Yo rezo mucho, ¿eh? Y aparte de por tus hijas, ¿por qué más rezas? Ay, rezo por los muertos, rezo por mis hijas, y yo hago hasta por una amiga, me dice que reze por ella, que tiene cáncer. Yo rezo. ¿Y por tus nietos? Ah, bueno, eso, mis nietos, mis nietos, eso, todos los días. Y tus bisnietos, y tu muera. Ah, también. Y la nieta pegada. La nieta política. Por todos. La nieta política. Ay, por todos, sí. Bueno, y siempre dices que vosotros habéis tenido una infancia y una juventud feliz. ¿Y hay algo que envidies tú de los jóvenes de ahora o crees que no? Pues no sé, yo creo que lo tienen peor. ¿Sí, eh? Sí. Antes, no sé, nos divertíamos mucho con cualquier cosa. Pasaba un coche y felicidad, ¿no? Uy, bajábamos corriendo cuando íbamos un coche a verlo, por verlo pasar. Pero en una carrera que nos pillábamos, que no veas, dábamos a las castañas a lo mejor. Sí. Por vienes castañas por ahí. Sentíamos que venía un coche y como locas a mirar el coche. Y cuando pasaba un avión, todos a mirar el avión y por encima. Y luego te divertías mucho porque, mira, ahí en los pueblos, tú después de que hacías las cosas de, ¿qué te digo? De echar a los cerdos, de atender el ganado, de traer el agua, todo ese rollo. Pues luego cenabas, la sopa con potaje que te quedara o lo que fuera. Y salías a un sitio, que hay un horrio, que llamábamos El Yugar. Y ahí nos reuníamos, las chicas bailábamos, los chicos criticaban a ellos sentados en el... ¿Eso con un candil? Primero sin luz ninguna ni nada. Y hasta que anochecía, luego iba a la fila. Pero había un sitio, que yo no sé si tú te acuerdas, que sí te acuerdas de él, ¿no? El Yugar, debajo del barro. Pero luego, aquella casa que cayó, un sitio que bailábamos. Y había unas mozas que a lo mejor nosotros teníamos 12, 13 años, 14, por ahí a lo mejor. Y a la otra ya tenía a lo mejor 25, 30, que 30 ya era muy vieja, ¿eh? Una chica con 30 años, ya le había pasado el arroz, que ya... Ya no se casaba, con 30 años. Algo que no me has contado en la... ¿Y qué hacíais ayer en el lugar? Bailando. Y cantando. ¿Y riendos? Nosotros bailando, cantando, riéndonos, allí todas. Y las niñas, las pequeñas con nosotros y todo. ¿Y los chicos? Hablando, criticando y... ¿Pero en otro lado? Sí, hay los chicos en otro lado. ¿Alguna vez tenías, cuéntame, que les teníais pavor a los hombres? Ah, bueno, eso era después de quedarnos sin padres. ¿Que les tenías miedo? Sí, cuando íbamos a las fiestas, luego... Pues, ellos siempre, los pequeños, a uno con nosotros. ¿Porque tenías miedo de los hombres? Teníamos miedo. ¿Qué miedo de los hombres? Pues, hija, había muchas cosas que pasaban, que contaban y... Y además te criticaban. Porque la mujer que caía embarazada esa ya... Era la puta del pueblo. Y encima, el novio, el que fuera, no se ocupaba del crío y encima la dejaba. ¿Y entonces qué hacía esa mujer a la pobreza? Pues ya, a criarlo como podía y otras, a marchar a la Argentina y por ahí, que lo criaron la madre y no volvían y así, niña. ¿Y había violaciones? ¿Y había violaciones y todo, claro? Por aquí, por las montañas, por los prados... Claro, por eso mi padre nunca nos dejaba una sola ir. Porque a lo mejor había un chico que estaba en otro prado y tú estabas ahí sola y te dice, igual va, y me la viola, ¿sabes? Claro. ¿Que tenía más miedo a los hombres que a los lobos, que había muchos lobos? No, eso no teníamos miedo a ninguno. Y luego, cuando íbamos a los bailes, pues como iba a ser mejor a Gotán, que había que ir andando, veníamos hasta aquí. Andando que son los kilómetros. Claro, y aquí, por ejemplo, aquí desde Carlesa y también, que se dan cuatro y al luego subir como uno o cinco. Pero sí, ni se costaba ni nada. Claro, lo veníamos hasta... Al anochecer, como decían, como las gallinas, cuando te venían las gallinas, ya teníamos que marchar. Al anochecer. Y íbamos corriendo, pero a carreras, ¿eh? Pero felices siempre. Felices siempre. Pero claro, tú fíjate que iban andando por los bosques, la montaña... Veníamos con unas alpergatas y las dejábamos escondidas, a lo mejor ahí, por ahí en una cuneta, detrás de un arrusto, para ponernos la zapatita de tacón, para el baile, porque como ya se venían de tacones ni nada. Sí, veníamos a dar para las gatas. Claro, si no tienes que andar, ¿qué? Claro, y dejábamos escondidas y poníamos los tacones, traíamos a la mano los tacones. Y luego a bailar no perdíamos pieza, ¿eh? Y nunca te tomabas ni una cerveza. ¿La sonda sí o no? Ya, casi nada. No, ¿eh? No, no, aquí era la fiesta aquí. ¿La sidra? ¿La sidra cubriana no tomaba nadie sidra? Hacía un agujero así en el campo, profundo, para meterla a enfriar con agua. No había hielo ni nada. No, no. Y metía sidra, mejor ahí enfriar. No había cerveza. Bueno, pero ¿sidra aquí? Sidra allí no había. Sí, sí, y también agua al vientre, a veces. ¿Y nunca te has emborrachado? No, no. Nunca nada nada fui de beber. Mi hermana entonces se emborrachó una vez. Es otro, sí, con agua al diente. ¿Casi? Sí, sí, que tuvieron que casi llevarlo a casa y todo. Bueno, ¿se llamaban más que emborracharse? Sí, fue una borracheta con el que pilló de agua al diente. Pero estaba mal visto, ¿no? Si la mujer se emborrachaba. No, no es que la mujer no bebíamos nada. Ni te invitaban. Te invitaban que había una mujer que vendía caramelos en bolsitas, avellanas tostadas en bolsitas. Y vendía a lo mejor algún juguetín de estos pequeñinos a los niños. Sí. Cosas de esas. Que me iba con una mesina y se ponía allí. Y eso a lo mejor te invitaban unos avellanas. Tenía un novio que, vamos, que estaba un poco por mí. Estaba partidito por él, ¿no? Y me regaló un paquete así de caramelos. Y tú, gracias, gracias. Que menudo. Menudo, ¿por qué? Hombre. Porque, yo qué sé, no tenían un duro, iban sin dinero. Ah, ah, ah. La gente iba sin dinero. No, pero él tuvo dinero para hacerte ese regalín, ¿no? Pues sí, valíalo. ¿Y un paquete de caramelos será como...? Como Dios te libre, comer un caramelo. Uy. Teníamos una... Has tenido pretendientes buenos, ¿eh? Bueno, hombre, cuando eres joven, ¿cómo no vas a tenerlo? No, 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 no. Ay, Dios mío. Y esta pregunta es difícil, pero ¿qué momento recuerdas más feliz en tu vida? Pero más feliz, más feliz, más feliz en mi vida, yo qué sé. Bueno, igual en general, ¿no? En general, muchas cosas, ¿eh? Sí. Muchas cosas, creo. Yo he estado feliz en el matrimonio, cuando tenía las niñas, luego aquí, cuando era joven, era muy feliz en todo el grado. Yo era muy feliz. Qué bien. Nunca me aburría, nunca me aburro. ¿Y más triste? O triste cuando alguien está enfermo, se muere, o... O algo que te dolió de verdad, que dices, pfff, superar esto fue el duro que no. O algo, sí, esas cosas, sí. ¿Pero un momento concreto muy duro, duro, duro de tu vida? Sí. Yo qué sé, cuando mi marido empezó con estas cosas de los infartos cerebrales y todo, unos sustos terribles y muy malos, claro, yo qué sé, pero tan mal. Y ha habido tantos malos. Y ha habido tantos malos. Es que ha habido tantos malos. Que es difícil. Me has contado la guerra, me has contado tu madre. Tantos malos. Cuando ella tenía el niño, pequeñito, que nació en junio, ella murió en junio, tenía un niño y murió. Pues venía todos los fines de semana, desde Ablaneda, ahí con los curados. Y viniera a estar con nosotros, pero los primeros días, cuando murió mi madre, teníamos miedo. Pero tu madre estuvo mucho tiempo en el hospital, ¿no? En el hospital, no. En el hospital, estuve yo con ella una semana, que le hicieron como... Estuviste tú. Un raspado. Pero nada, no estuvo mucho, pero en casa luego, pero en casa. Sangraba ahí, estaba mal, ¿sabes? Sí. Muy débil y mal, la cama y todo. Y que eso ya, que viniera al cura, porque entonces no teníamos cura. Estaba la iglesia muy mal, hubiera goteras y la clausuraron. ¿No? Clausuraron la iglesia, la cerraron. Y entonces creía mucho. Sí. Y mi madre quería, pues cuando se veía tan malita, quería que viniera al cura. Tenía que venir de Salas, el cura de Salas. Y entonces yo era la que más iba a Salas a comprar cosas y eso, cuando viajaba. Y ella quedó de mierda. Y ella dijo, pues sin nada se lo decimos. Bueno, esa tía mía que tuve con ella la maestra, pues fue a tirar al cura. Y vino al cura con un narillo, con un coche. Por ahí, por el grande tal. Fue intensa, lo cogí con unos tragos y por ahí venía. Y cuando vengo de Salas, ella a la pobre le decía ya, ¡Ay! ¿Fuiste a Salas y no fuiste a targos? Yo que sí, mamá, que va a venir, pero no puedes... No sé qué día que podrá venir. Pero que va a venir, vamos y tal. Ella quería que viniera al cura toda cosa. Y bueno, vino el cura. Y luego parecía como que quedara ella en paz ya. Sí. Al venir al cura, a dar la estraumación y todo lo que le dieron, ¿eh? Eso fue muy duro. Y además es que cuando murió tu madre, los niños pequeños eran muy pequeños aún. Bueno, tenía 10 años de pequeño. Luego quería ir a la iglesia, pero tu hermano hizo algo, ¿no? Sí. La iglesia que... Ah, bueno, después sí, claro. Luego, como la iglesia estaba cerrada, se había muerto uno. Hacía unos días y lo tuvieron que llevar para Salas, enterrar. En un camión. En un camión lo llevaron para Salas, enterrar. Y cuando murió mi madre, que murió el día 22 de junio, iba a ser San Juan, la fiesta de la Planeda. Sí. Pues resulta que fueron Tino y mi cuñado José Antonio a hablar con el obispo. A hablar con el obispo porque para decirle que estaba la iglesia clausurada y, bueno, que tenía dos hermanas monjas y a una cuñada monja. Y a llorar le comencé lástimas. Y el cura dejó enterrada en el cementerio. Lo consiguió, ¿eh? Y decirle la misa en la iglesia. ¿Qué es lo que? Lo ha conseguido. Porque nos parecía tan mal de llevarlo así a otro sitio. Lo luchó y todo, ¿eh? De esa manera. Muy bien. Sí, sí. Lo enterraron ahí. Y después era un cementerio muy pequeño. Sí. Y luego hicieron ahora nichos. Hace años. Ni se hicieron después de casarme yo. Hicieron nichos. Y entonces vinimos un día de Abanayo. El cementerio. Y el cementerio. Pues a lo mejor tenía un cuerpo de diez años y luego quitaron para poner otro ahí. Y mi madre le habían levantado para enterrar otro. Y tenía los huesos en una bolsa. Allí tirados. Y no sé quiénes los dijo. ¿Una vecina? Una vecina, sí. Sí. Y entonces fue Nayo. Le hizo una caja. De pie... De... De... De tablas. Tablitas de esas. Hizo a Nayo una caja. Y metimos los huesos en la caja. Y había como... Ya nichos. Sí. Que centrar a mi hermano. Y ya la metimos en el nicho. Ni nada. Eso fue eso. Y cuando aquello de... De que vino el obispo para eso. Bueno, estaba todo el pueblo. Sí, fíjate por ahí. Influencias y tal, igual, no sé qué. Sí, que no sé de la vida qué pasa. Tenías que ser una familia más querida. Sí. Qué historias. Pues sí, fue a mi historia, eh. Porque mira, cuando también... Mi hermano se... Vamos, porque aquí había una cosa de que... El que quedara en casa tenía que tener a los padres toda la vida, eh. Y luego le quedaba tres tercios y del otro tercio tenía parte. Para que las casas no se deshicieran. Porque como eran pequeñas, si das diez personas, si das una cada uno, Pues ninguno tiene nada. Y... Y entonces fue a Madrid él. Y hasta yo casada, claro, y todo. Y estaban en Madrid ya Manuel y José y Antón. Estaban todos en Madrid a ellos. Pero estaban empezando la vida. Tenían unos pisitos que pagar y, bueno, estaban empezando la vida. Y fue mi hermano a arreglarse con nosotros. Y nos ofreció cuarenta mil pesetas cera cada uno. Para renunciar a la herencia. Y claro, fueron mis cuñados y todo, eh. Ellos. Ese día que nos reunimos en Madrid. Y... Y... Y entonces cuando... Cuando pasó eso, pues mi cuñado Manuel lo dijo. Él dice, mira, yo me da igual diez mil euros. Diez mil pesetas más que menos. Porque yo, para mí, voy a ser lo mismo. Ahora, los tres últimos que no tienen nada todavía. Que eran Manuel y José y Antón. Estaban uno trabajando con él. El otro no sé si estaba conmigo. Bueno, estaban así. José no sé si... Y a salir a casa. Bueno, lo que fuera. Que no tenían todavía preparado su vida. Pues son los que pueden respirar. Y ahí ellos dijeron, te vamos a hacer igual. Y te vamos a hacer igual con diez mil pesetas más que diez mil pesetas menos. Así que salieron, se dieron por diez mil pesetas. Y a toda la gente por aquí decía. Hay que ver cómo se arreglaron. Y ser mis hermanos. Y arreglarse. Pues sí. Muy bien. Que nunca fuimos interesados para nada. Qué maravilla. Para nada. Eso es una maravilla. Y cuando pasó lo de mi marido. No pasó así, pero casi parecido. Hicieron lotes. Porque también era una casa pequeña, eh. Pero hicieron lotes. Era para vender. Que nadie iba a estar ahí. No había nadie ahí. Y el que estaba ahí en el pueblo era como decía. Tú alto los lotes. Y al que sea más pequeño, poner un dinero. Que dé el que sea el lote mayor. O lo que fuera así. Y entonces había una de las hermanas, de las últimas, que quería la casa. Porque decía que si no tenía casa en Madrid. Estaba alquilada. Y quería la casa. Y decía, como no me toca la casa, no vamos a regresar. Y va a la casa. Y nosotros ya teníamos esto. Le habíamos comprado esto. Le habíamos comprado esto. Y le tocó a Jovino la casa. Porque hicieron un sorteo. Un sorteo. Un sorteo. Y él paró así. Y ella, al ver que no le tocó a ella, dio como un rebote. Un rebote. Y como quiso marchar y todo, ¿eh? Un fallo. Y dice, no, no. Ven para acá. Y dice, no, ven para acá. A él le tocara la casa y a ella la cabaña. Y que tenía que dar 25.000 pesetas. Por la cabaña y al Prado y al Montu, pues sí que hay por ahí. Y bueno. Y a Julia dijo que no daba dinero porque no lo tenía. Que si era de dar dinero, tenía que cambiar con otro. Total que va y a Jovino le tocó la casa. Y ella dice, yo te dejo la casa. Y ella le tocó a la cabaña. Y el siguiente le dejó la cabaña y lo venía también. Y por él se ha arreglado. Así. Porque si no, claro, no podía dar dinero. La otra quería la casa. Y luego lo vendieron. Porque las fincas, el lote que tenía, era... Tocaba tres. Estaba parcelado. Las tierras así mejores. Y esas eran para tres. Y lo vendieron rápido. Entonces vendían. Mamá, yo quiero que expliques. Porque antes al principio has dicho que tu padre vino de Cuba con 500.000 dólares. No, son pesetas. Y eran 500.000 pesetas. Claro, pesetas. Que entonces no existía el dólar. Claro. 500.000 pesetas. Y luego también... No sé si era en Argentina o en Cuba donde eran pesos. O 500.000 pesos a lo mejor. No sé qué monada sería. Pero vamos, que no era... Era mucho dinero en esa época. Sí, era como medio millón de pesetas. Pero lo que me gustaría que explicaras es que en realidad, cuando tú decías... Porque mi padre era el rico, el rico del pueblo, ¿no? Claro. El rico, pero era un aldeano con cuatro vacas. Sí, esa perreo que había. Sí, pero que no es que fuera rico, 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 rico. Pero entonces era rico, rico. En aquellos tiempos era rico, rico. Sí, porque tenía cinco vacas en vez de tres. Entonces... No, y que tenía dinero en el banco que nadie tenía nada. Y que compraba un saco de harina, un saco de azúcar y mataba tres cerdos y una vaca. Que mataban un cerdín. Un cerdín va todo el año, ¿sabes? Pero bueno, que seguía siendo un aldeano con cinco vacas y tres cerdos. Que no es que fuera rico, rico, rico. Hombre, pero era rico de aquellos tiempos, que hace cien o más de cien años. De aquellos tiempos de la Asturias rural, de las aldeas. Claro. De una aldea. De una aldea pequeña. De una aldea pequeña. Claro. Que no es lo mismo que ser rico, lo que se entiende hoy en día por ser rico. Claro. Era rico en aquellos tiempos que vivíamos. En su aldea. Que había gente que pagaban de contribución nada y no tenían que pagar la contribución. Que a lo mejor tenía que mi padre dejar eso. Vecinos. Era nada. Sería que pagaban de contribución. Que eso todavía se pagó, ¿eh? Sí, sí. Que cosa. Y dijo que tú siempre dices que había familias que te pasaban hambre, hambre, hambre. Hombre, teníamos un salado que no sé si tenía una vaquina o dos. Y tenían dos niños. La niña tenía una barriga así, como los chinos, ¿eh? Como los chinos. De comer mal, como los africanos. Y a veces no tenían una vaca y no tenían leche ni siquiera. Y mi madre iba a llevar una jarra de leche. Y quedaban sin patatas. De lo que comes. Y iba a llevar una bolsina de patatas. Me acuerdo yo. Y de dar un truco al niño de Mestura. Que era harina de maíz. Que tú siempre dices que tu madre era muy buena, muy buena. Sí, es verdad. Era muy buena. Por lo que cuentas tu familia entera, ¿eh? Mi madre era muy buena. Cuenta cosa vivida, Manuela. Sí. Y esto, ¿sabes que lo van a ver tus bisnietos? Esto queremos que se quede aquí la llama viva. Y entonces, ¿lo van a ver? ¿Y qué consejo les vas a dar? ¿Qué consejo les puedes dar? En particular, de todo, que sean buenos. Sí, eh. Que sean buenas, gente. Que no se metan en cosas malas. Es lo más miedo que tengo yo. Te rezo mucho para que no se metan. Qué bonito, Manuela. Te queremos mucho. Muchas gracias. Esta que ha hecho la entrevista es su queridísima nieta política. Pero es nieta como igual, igual que mi nieto. Mira, yo lo digo todos los días y me rezo y lo hago. Que me quieren muchísimo. Mis nietos, igual José que tú, que mis yernos, que me quieren hacer algo. Y yo, el otro día, no sé quién me preguntaba. Que Iñaki. Que Iñaki, ¿en qué me ponía? Pues en un día. Porque están pendientes de todo, de esto. Y bueno. Pero en general, eh. Yo a ellos doy mi vida. Es que te haces querer mucho, Manuela. Pero cómo no te vamos a querer. Si tú no lo único que has hecho toda la vida es dar y dar y dar y dar y dar y ayudarnos a todos. Yo doy mi vida, vamos, por cualquiera de ellos. Que si le pase cualquiera de ellos, no. Yo creo que el rezar vale, eh. Tengo fe. No voy a misa, que llevo ya tres o cuatro años sin ir. Porque una vez me mareé ahí, ya digo, mira, la veo en la tele. Pero fiel la ves en la tele. En la tele. Pero toda una noche, de todas maneras, rezo todas las noches. Y siempre dices, ¿cuánto me debe de querer Dios que siempre nos cuida toda nuestra familia? Y no nos ha pasado nada. Porque mira, somos muchos. Y Dios mío, que no haya tenido ninguna enfermedad así grave. Tanto cáncer que hay. Tantas cosas malas que hay, ¿verdad? Me he tenido unas cuantas cosas, eh. Bueno, yo sí. Y eso. Pero bueno. Pero... Pero aquí estás con 96 años. Yo que me venga a mí. Que ya... Me venga a mí. Pero joven. Pero ves cosas tan malas, Dios mío. Que a gente que le toca, tela, eh. Sí. Bueno, ya tocadas. Bueno, pues ahora ya nos despedimos. Bueno, cielo. Pues ya sabéis que los quiero muchísimo. Yo doy mi vida por todos ellos. Y sois todos iguales para mí, ¿eh? Los políticos. Muchos. Y a los nietos y mis nietos ya no hablemos más. Un besito muy grande para mi. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito, manda un besito para cuando te vean tus bisnietos cuando sean mayores. Sí. Un besito. Un beso para ellos. Para mis nietos. Ustedes me encantan. ¿Llueve? No, no, no. Cógelo. Que te lo va a dar. Estoy toque conrolle a mi spine. Un besito que este soñador. Game on. ¡No! No. ¡Está questionsa! Toma. ¿Toma. ¿Vol quieres? ¡No!